bienvenidos a barman en red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel hurling gang city que ha mandado manuel fleitas desde argentina ya veréis muy facilito muy rico y espectacular vamos a poner unos hielitos unos hielitos por ahí nos lleva un jugo de kiwi 60 mililitros de jugo de kiwi 30 y 30 60 mililitros un jugo de limón nos lleva media onza 15 mililitros de jugo de limón un jarabe de vainilla nos lleva esto lo hacéis con esencia de vainilla jarabe de azúcar agua azúcar deshacéis el azúcar y le echáis le echáis una cucharadita de esencia de vainilla media onza de jarabe de vainilla 15 mililitros ingredientes muy sencillos 22 mililitros de jagermeister 22 mililitros este es un licor de hierbas alemán muy conocido 30 mililitros de ron blanco venga cerramos y le vamos a dar un agitadito un agitado muy bueno es muy bueno vaso bajo hielo picado manuel hielito picado por ahí echamos la mezcla color más bonito fijaros qué colorcito muy bonito hierbabuena una ramita de hierbabuena que bien huele hierbabuena aumenta son de la misma familia y le voy a poner un kiwi de estos confitados que se comen que ahí le queda muy bien pues ahí tenéis el cóctel hurlingan city que ha mandado manuel fleitas desde argentina ahora vamos con la receta beso amargo a ver qué os parece caribe de azúcar 2 de azúcar 1 de agua deshacéis el azúcar y ya tenéis un jarabe de azúcar una onza 30 mililitros de jarabe de azúcar 30 mililitros una perón tres cuartos de onza que son 22 mililitros 22 mililitros un cinar un cuarto de onza que son ocho mililitros un cuartito de onza 8 mililitros aperol 22 mililitros tres cuartos de onza no sé si lo había dicho bien yin 45 mililitros 45 mililitros de yin 45 mililitros de ingredientes más sencillos un agitado qué facilitos beso amargo este tiene un toquecito amargo pero está muy bien equilibrado una copa de cóctel echamos la mezcla con permiso y decoramos con unos arándanos pues ahí tenéis el cóctel beso amargo ahora nos vamos a ir con el cóctel gatubela que ha mandado roberto cantillana de este chile que vamos a poner a ver que os parece y que vamos a echarle vamos a echarle un licor de chocolate licor de chocolate 30 mililitros un licor dulce de leche 30 mililitros un licor dulce de leche 30 mililitros y un ron blanco 30 mililitros también un roncito blanco 30 mililitros ahí mirad que ingredientes más sencillitos muy sencillos cerramos agitamos un vaso bajo y vamos a ponerle un hielo me ha dicho roberto vamos a echarle un hielo me parece si paso bajo con hielo un hielito ahí vamos a echar la mezcla y esto por aquí y vamos a espolvorear con un poquito de chocolate rayado vale por ahí es un poco de chocolate rayado que le da un toque espectacular mirad que facilito de hacer ahí tenéis gatubela que ha mandado roberto cantillana de este chile y para terminar nos vamos a ir con el cóctel la flor a ver que os parece unos hielitos hielos venga muy facilito jarabe de azúcar media onza 15 mililitros de jarabe de azúcar un jugo de lima 22 mililitros de jugo de lima 22 un jugo de piña 22 mililitros un mezcal 22 mililitros y un whisky americano 22 mililitros de whisky americano mirad que sencillito eh cerramos y agitamos agitamos por ahí en que estaría yo pensando sabéis lo que estaba pensando estaba pensando que lo iba a servir en un vaso bajo eh fijaros la mente como engañan probamos ahí está venga echamos la mezcla venga y lo decoramos con una florecilla ahí que acabo de cortar ahora mismo vale bueno y ahí lo tenéis el cóctel la flor espero que os guste espero que os guste este vídeo que los disfrutéis todo el vídeo completo y lo más importante y lo más importante es ser felices